Amigos de Entérese, el PRI, como siempre, es piedra de tropiezo en el desarrollo democrático de México. Un partido en decadencia, cuya dirigencia no avizora la oportunidad de resurgimiento que el Frente Amplio por México le otorga al convocarlo a una acción que en alianza podía y posiblemente pueda disputar tanto la presidencia de la república como la mayoría del Congreso de la Unión, y por qué no, varios estados. Hace unos días, en entrevista de banqueta, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, como es su protagónica y arrogante costumbre, abrió la boca de más, dando a conocer que las encuestas favorecían a Xochitl Galvez, dejando de lado a su candidata Beatriz Paredes. Antier, ya con una comunicación oficial del Comité Organizador del Frente Amplio por México, Alejandro Moreno anunció que su partido apoyará la candidatura de Xochitl Galvez. Dijo, hemos hecho acopio de toda la información seria y veraz para determinar el estado actual para encabezar el Frente Amplio por México. Beatriz Paredes es una gran compañera, es una gran amiga, hemos estado en comunicación permanente con ella, por ello llegamos en este tiempo. Estábamos reunidos trabajando por el partido y el país. Puras patrañas. La cancelación oficial del Comité Organizador de la Votación del Domingo se dio hasta este jueves con el falaz argumento de que, con la declinación de Beatriz Paredes Rangel, la votación del Domingo quedaba cancelada. Paredes resucitó al PRI. La ingratitud de Alejandro Moreno no tiene nombre. No necesitaba darle la espalda. Beatriz no tuvo la voluntad ciudadana ni política de declinar antes de tiempo. Ayer en entrevista con Pepe Cárdenas señaló, yo no me bajé. No le demos una connotación distinta a lo que sucedió. Yo reconocí que los resultados de las encuestas oficiales no me favorecieron. Perdí es distinto. ¿En qué perjudicaba el que Beatriz concluyera el proceso de selección del Frente Amplio por México? ¿Es acaso la vanidad protagónica del PRI o el marcado interés de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, la que declinaron a Beatriz? Cabe señalar que en ese evento, dentro de muchas destacadas ausencias PRIistas, la de Beatriz Paredes fue la más notoria. Beatriz Paredes es una mujer de Estado, con una estatura política reconocida. Quizá una de las más pulcras del PRI, de momento careció de generosidad hacia Xochitl. No tuvo un mensaje político de inmediato, dando a conocer su posicionamiento después de la declaratoria oficial de su partido. Eso algunos críticos la observaron. A su persona no le causa mella. No hacía lo tendenciosamente hecho por Alejandro Moreno con la complacencia del comité organizador. La senadora con licencia del PRI aseguró que, de realizarse el sondeo del domingo, el Frente se hubiera metido en un predicamento, ya que no se estableció en la metodología qué pasaría si una persona ganara la segunda encuesta y el sondeo, ya que cada uno de los ejercicios valía un 50%. Por cierto, la pregunta número 48 que hiciera Lili Teyes al comité organizador y que no le respondieron fue, ¿qué sucede si un candidato gana la encuesta y pierde la elección? Creó Ámpula y ahora vive el frente de su consecuencia. ¿Es por eso su determinación de bajar antes de tiempo del proceso de Beatriz? Moreno habla de que este fue un proceso inédito. Está bien. Debe de agregar que fue un proceso obvio y obligado por el enorme contrincante electoral Morena. Los partidos que integran el Frente Amplio por México, solo aliados con la ciudadanía pueden contender en ese proceso inédito, un proceso que ellos harán histórico democrático ya que tienen como objetivo cambiar el rumbo de México. Toda esta suciedad abona al cáustico señalamiento del presidente López Obrador que dice que el proceso del Frente Amplio por México es un proceso de declinaciones. Cierto es que Xochitl Galvez es una candidata fuerte. Hoy con una postura definida por los integrantes del Frente. Hoy los políticos, todos, deben respaldar la elección primaria, pero se deben hacer a un lado. Dejen que brote la candidata ciudadana que no lleve más lo sucio del lastre de los partidos. Es el momento de olvidarse de los intereses partidistas y sobre todo los personales. Es el momento de agruparse monolíticamente en un solo frente. Morena lleva hándicap en campaña con un maquillado proceso de búsqueda de un coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación que también muestra su suciedad, según reclama Marcelo Ebrard. Son dos mujeres con valores sociales y políticos que demuestran su grandeza al reconocer que lo hecho por el comité organizador del Frente Amplio por México adoleció de finura en su planeación, que renunciarían a aclarar ambigüedades de un partido que solo fisurarían a una alianza ciudadana que lucha democráticamente por la seguridad del país. Esperemos que el apoyo que obtuvo Paredes Extranjera a lo largo del proceso interno se lo pueda endosar sensatamente a la hidalguense Xochitl Galvez Ruiz para así, con su genuina aportación, consolidar a todas las fuerzas políticas ciudadanas que conforman al Frente Amplio por México. Amigos, la semana tiene siete días y gracias a Dios es viernes.